¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la cervecita, solamente le cuesta 220 al cartoncito, 110 por medio y 10 pesitos al leno de hoy. Ahí está la cervecita, compadre, y ahí están los saluditos ya que acabamos de ver a conocer. ¿Cómo no? Con mucho gusto para los gran amigos de El Guayabo. Y esto dice más o menos así. ¡Vamos a la pista! ¡Ey, no dice nada! ¡яла mía! ¡Gracias, compañeros! ¡ayás! ¡של Por! Vamos a la pista, para los programas del grupo ¡zambulán! y en los primeros PG co de losеров, nos bardemos tímimos. ¡Vamos a la pista hoy! ¡Ey es! y apenas merezca mi savior ta cubana ¡L migrotas y el pile! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se acabó con ella de irme especial Me tocó no a la suerte que matará la cara La muerte se la ha cargado porque el gobierno lo odiaba Cuando estaba en el palacio no quisieron De salvar Le pidieron la pistola, le no se las pistolas Le dice Mario Martínez que nada te puede pasar Al salirse del palacio, ella se va a tomar Me llama el gobernador, quiero que vayas conmigo El que se va a imaginar que yo te va a patrocinio Tomaron la carretera con un rumbo a la capital El señor Tomarcos Luna se nos hizo ir a quitar Y en el barrio de las luces no lo dejaron pasar Marcos Luna imaginaba que ya te iba a caminando Al llegar a Mazatán ya no estaba esperando Y en el barrio de las luces no lo dejaron Y en el barrio de las luces no lo dejaron Y el chat de ella se murió 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 Y el tomatante primero hasta lejos se metió La bola como valiente la vuelta y no le vio Y se saca su pistola del perdón de pasión La bola como valiente la vuelta y no le vio La bola como valiente la vuelta y no le vio La bola como valiente la vuelta y no le vio La bola como valiente la vuelta y no le vio La bola como valiente la vuelta y no le vio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con la palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba Y arriba tú eres Y bueno, dale un parito, seguimos, y seguimos con más valiente Claro, y eso dice Y bueno, dale un parito 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 ¡Gracias! 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 Los aplausos, que vivan los novios Fuerte los aplausos merecidamente para los novios, mi gente Claro que sí, ellos son causa, motivo de razón De que todos estemos en esta bonita fiesta Claro que sí, pasármela contenta A mis copas que están tomando cervecita por ahí No, 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 no Por eso me gusto un ritmo por las llamas y por los amigos Así como no me ha habido un camino a las razones Vives en la vida, repito las razones Vives por morirte y antes de empeorar no hay revoluciones ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve las cadenas Ponerte con paz ¡Ay! ¡Mierda, mamá! ¡Tranido de sal! ¡Entra en el mar! ¡Santan a la gala! ¡Aquí a atrás! ¡Vamos a bailar! ¡Mueve las cinturas! ¡Ponete atrás! ¡Ponete las caderas! ¡Ponete atrás! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ponete atrás! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Ha sido este bonito tema romántico Algo solicitado por acá, compadito Hoy pues Hoy pues sigan complaciendo con más música y con más ambiente Que se escuchen fuertes los aplausos para los novios Fuertes los aplausos Ándale Hoy pues Hola, compadito Allá saludazos A toda mi queja bonita de este vehículo Allá por los señores cartinero Allá saludazos por las señoras cocineras Allá por las producciones Alvarey Directamente de Luzquemada Guerrero ¡Saludazos, compadrito! Hoy pues Recuerden que está en su posición Hola, amigazo Aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡No 어쨌든! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve en un hermano y yo no sé la verdad Con el que se le va a tratar, a lo que no nos va a matar ¡Gracias! ¡A la raza, mi señor! ¡A la raza, los novios! ¡Y además, cocinera! ¡A la raza, mi señor! ¡Ay foremost, cocinera! ¡A la raza, mi señor! ¡A la raza, mi señor! ¡A el rabo del pueblo! ¡A la raza, mi señor! ¡Ale alegre de ver a la verdad! ¡Ay, la verdad es el remar de que un señor no sé lugar! ¡A la raza, mi señor! ¡Ah! Llegó que la mataron, pero todo abierto llegó La que iba a quemar, pero luego no dejó La que iba a quemar, pero luego no dejó Me voy a repetir, no sabéis, voy a olvidar La que iba a quemar, pero luego no dejó La que iba a quemar, pero luego no se puede matar La que iba a quemar, pero luego no se puede matar La que iba a quemar, pero luego no dejó La que iba a quemar, pero luego no dejó